Hola a todas y bienvenidas un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a encantar porque además es un clásico en el canal y ya me lo estáis pidiendo algunas por Instagram que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí de abajo, que allí pues subo fotillos mis looks, hablamos por stories y bueno estamos un poco más activos todos los días y nada, eso que os traigo el haul de los bikinis las que ya me sigáis hace tiempo, sabéis que soy una fanática del verano, del sol, de la playa, de la piscina, ¿no? en definitiva del calorcito y de llevar bikini y que mis ojos cuando ya empieza primavera-verano, siempre que entro a una tienda van directamente a la zona de bikinis, no lo puedo remediar y todos los años os enseño los bikinis que me cojo para esa temporada, este año el vídeo se habrá salido un poquito más como es normal porque no sabíamos cuando íbamos a poder salir de casa, si íbamos a poder ir a la piscina, a la playa, entonces bueno pues por eso no quería cogerme bikini sin saberlo pero bueno, ya que nos dieron el ok y que por fin podemos pisar las playas yo de hecho fui por primera vez este miércoles que fue festivo aquí en la comunidad valenciana pues ya me apetecía enseñaros los bikinis que he cogido, que espero que os guste mucho y vamos allá bueno, sabéis que todos los años me gusta aparte de las típicas tiendas donde compramos todas obviamente, pues buscar, descubrir marcas nuevas de bikinis y probar a ver que tal y bueno pues este año también he descubierto una web nueva que me ha sorprendido mogollón la calidad de los tejidos, la marca en sí se llama Purple Shea creo que se pronunciará, no sé si lo veis ahí si no os lo voy a dejar todo en la cajita de info todos los links y bueno, vienen todos los bikinis en estas fundas de plástico que se cierran que la verdad que me parece súper cómodo de hecho yo ya el miércoles cuando fui a la playa me las llevé porque así puedo llevar el bikini de recambio que a mí siempre me gusta llevar un bikini seco por si el otro que llevo todo el día está húmedo y también pues para meter el móvil las llaves, la cartera y llevarlo un poco plastificado para que no se te ensucie ni se te llene de arena ni nada de nada entonces me parece muy cómodo para darle otra utilidad y bueno, os voy a enseñar los bikinis y un bañador que me cogí empiezo por el bañador que yo no soy... o sea, sí que me gustan los bañadores pero es verdad que por ejemplo pues no me suelen gustar así con el escote muy amplio porque bueno, yo tengo el esternón hundido hacia adentro de nacimiento y entonces pues no me suelen quedar muy bien pero bueno, este bikini me encantó el estampado con forro una calidad que se nota súper buena a mí me gusta mucho me ha sorprendido muy gratamente y además las tallas también genial porque siempre mi problema y más cuando compras online es un poco el tallaje y bueno, ahí siempre yo siempre me guío por las medidas de las guías de tallas que tienen en la web además está súper guay porque es similar a Zara que tú puedes poner tu altura tus medidas y las tallas que llevas habitualmente y te recomiendan la talla del bikini que está súper bien me parece muy práctico y luego también si no otra cosa que me gusta mucho es que yo tengo una talla de pecho más grande que la de la braguita entonces cuando son los conjuntos estos de bikinis que tiene que ser la misma talla arriba y abajo pues a mí o la braga me va grande si quiero que me venga bien de arriba o viceversa entonces también tenéis la opción de poder coger las piezas de arriba y de abajo por separado para coger la talla que más os acorde a vuestras tallas entonces eso me parece súper guay porque es algo que no en todos los sitios lo puedes encontrar cada vez más pero ha habido veces que a mí me ha costado mucho entonces bueno os enseño ya el bañador que me estoy enrollando es este bañador cuando esté tejido así en florecita como amarilla blanca los lunares y luego también las hojas no sé me parece súper mediterráneo muy rollo Dolce & Gabbana me recuerda a mí y es así el tirante ancho el escote tanto por delante como por detrás en V totalmente y luego pues la braga es normal un poquito brasileña pero tampoco mucho aunque a mí me gustan las draguitas cortas y brasileñas y sienta como un guante yo me cogí la talla S como veis ahí y bueno para que os hagáis una idea porque a veces me preguntáis mido 1,70 y llevo una 90 de pecho y una 34,36 de pantalón ¿vale? entonces para que os hagáis una idea y podáis un poco hacer el simil en vosotras ¿vale? entonces eso la talla S y me viene perfecto y luego el bañador va con un cinturón también si se lo quieres poner con la detalle de la hebilla es tan caray pero bueno a mí me gusta más sin cinturón pero a quien le guste marcar un poquito más la cintura queda muy mono y bueno lo guay es que puedes quitárselo y ponérselo porque hay algunos que van cosidos y es un poco rollo luego el otro bikini que me cogí es este que es de un color que bueno ya sabéis que me ha dado a mí también por el color lila que es el color de la temporada yo creo y es este ¿vale? lleva la doble tira en la cintura y luego es un poco altita ¿vale? así que es verdad que es así de talle alto y es cierto que aunque yo me cogí la S de este conjunto me va perfecto bastante bien de pecho pero de abajo me va un pelín grande entonces bueno por delante no se nota mucho pero por detrás sí que hace un poquito de bolsa pero bueno no pasa nada también lo que he pensado es combinar la parte esta de arriba que sí que me viene bien con otras braguitas que le pueden ir bien el color y que así aprovecharlo luego yo a todas a todas las partes de arriba les he quitado la esponja que viene porque todas van con la esponjita pero no me gustan nada entonces yo se las quito y además me gusta mucho porque el cierre es tipo sujetador por detrás que eso a mí también me gusta bastante para no tener que estar quitándome el nudo poniéndome el nudo me quito la parte de detrás cuando tomo el sol boca abajo para que no se me quede marca entonces me gusta más así este cierre que tener que estar anudándomelo el otro bikini que me cogí que me parece la caña y que de hecho ya me lo habéis visto por Instagram porque habré subido la foto es este que me dio por cogerme un poco algo más atrevido porque no es a lo mejor el estilo que yo suelo llevar y es este bikini la parte de arriba es así rosa toda brillante que me encanta con un solo tirante asimétrico y bueno me parece espectacular me viene perfecta y es la talla S también vale y acordaros que yo llevo una 90D y la parte de abajo es de talle alto que yo tampoco suelo llevar braguitas de talle alto pero creo que el conjunto del bikini le quedaba súper guay es negra pero también es brillante y lo que os digo talle alto me viene bien vale de talla la S lo que pasa es que otra vez lo mismo por detrás me hace un poquito de bolsa en el culete que le vamos a hacer ojalá tuviera más culo yo yo lo intento yo lo trabajo para tener más pero cada uno tiene el cuerpo que tiene no pasa nada entonces bueno me viene bien de cintura me viene bien de todo pero sí que es lo único un poco que me sobra un poco de tejido por detrás pero bueno un bikini de estos chulos monos pues está guay y luego el último bikini que me cogí que me encanta es este que tiene la parte de arriba bueno este sí que me lo cogí pues eso separado para combinar la parte de arriba así vale también con cierre tipo sujetador que me parece lo más con el detalle este blanco en los bordes el tirante ajustable por supuesto mira este todavía no le he quitado las esponjitas pero bueno se las quito se las quitaré también es la talla S y me viene perfecto aparte es mega cómodo y pensad que me va a venir pequeña pero no me viene bien me sujeta muy bien el pecho y es súper súper cómodo o sea de verdad y es que el tejido lo que os digo son todos espectaculares y la braguita no me puede gustar más es esta braguita que también es un poco así talle alto pero esta me viene perfecta con este estampado tipo safari con el sol las palmeras o sea me mola un montón y el color y por detrás fijaros tiene como un fruncidito aquí la parte de en medio del culete que esto queda súper bien favorece porque para las que no tenemos mucho culete como es mi caso pues lo hace para mi gusto creo lo hace como más respingón o le da un poco más de volumen entonces a mí me gusta y la parte de abajo sí que es la XS ¿vale? y esta me viene perfecta y es que creo que a lo mejor en las otras dos braguitas me tendría que haber cogido la XS porque he de cogerme una S y creo que me tendría que haber cogido la XS pero bueno también tengo la opción como os he dicho de combinar las partes de arriba con otras braguitas de abajo que sí que me vengan ¿vale? y luego de H&M que es uno de los sitios donde más compro bikinis siempre todos los años porque también tienen la opción de cogerte diferentes tallas arriba y abajo y porque tienen diseños súper chulos y muy baratos entonces este año me ha dado por cogerme el mismo modelo en varios colores entonces me cogí estas cinco piezas que digamos que son un poco o sea son el mismo tejido en diferentes colores y diferentes tipos de partes de arriba pero las puedo ir combinando entre ellas y no sé me gustó y son súper baratas las partes de arriba creo que valen 10 euros o 5 euros y las de abajo 5 euros entonces bueno no podía no cogérmelas de hecho este ya lo he estrenado que ya habéis visto también la foto que la tengo en Instagram es esta braga amarilla el tejido es así como no sé como con textura no sé cómo decirlo como haciendo una espiral bueno rugosilla como yo la llamo llevo la talla 34 y eso es una braga normal esta no es brasileña pero bueno por el precio que tenía me la cogí porque me gustó más forrada también o sea las de H&M están súper bien y me la cogí en un principio porque cuando fui a comprármelo no tenía la parte de arriba equivalente en el color y me la cogí con la parte de arriba en verde tipo bando vale en tipo banda y bueno me pareció guay la combinación de hecho podéis ver la foto en mi Instagram porque me lo puse junto y a mí me gusta bastante de arriba llevo la talla 40 vale por si me preguntáis y luego ya posteriori que esto todavía no lo he estrenado me cogí la misma porque online sí que estaba la misma banda en amarillo porque así me lo puedo poner o todo amarillo o combinar amarillo y verde pero luego además también me cogí la misma braguita en rosa vale también la talla 34 que veis este sí que lleva la etiqueta y bueno no por el precio porque cuando son online no lo pone pero vale 4,99 5 euros y la parte de arriba en el mismo color pero esta sí que va tipo top vale con el tirante que es ajustable pero es top y es cerrado este sí que no se puede abrir entonces el rollo es tener que quitarte y ponértelo pero bueno está guay y también lleva talla 40 como el del banda vale entonces este me lo puedo poner igual todo junto rosa y rosa pero también por ejemplo me gusta la braguita rosa y la banda verde arriba y luego en rebajas que esto me lo pedí el miércoles y me ha llegado hoy ya que es viernes por la tarde en espera que el año pasado se hicieron un bikini de crochet super guay que me cogí amarillo y blanco y este año me he cogido este bikini que la parte de arriba es blanca pero con el bordado este no sé si os si se ve bien el bordado del dibujo que lleva este igual no le he quitado todavía las espumillas pero bueno porque es que me ha llegado hoy entonces este sí que es de triángulo de anudar pero queda muy bonito y lleva los volantitos aquí en la parte del escote del pecho y llevo la talla L de arriba y me lo cogí con esta braguita había la braguita junto con ese tejido rugoso pero me la cogí la braguita básica porque quería que fuera brasileña entonces me cogí esta brasileña que tienen de anudar que tienen un montón de colores por 5 euros y me cogí la talla S entonces me la cogí en blanco para ponerme junto con la parte de arriba blanca y me la cogí igual en negro porque al final una braguita negra yo tengo una brasileña de H&M hace mil años y ahora tengo súper desgastada que el cordón se me desabrocha todo el rato entonces la uso un montón porque la puedo combinar con casi todos los bikinis de hecho pues eso había pensado incluso la parte esta de arriba lila uy perdón la parte esta de arriba lila que os había enseñado antes pues poder ponérmela por ejemplo con la braguita blanca que yo creo que puede quedar guay la parte esta de arriba rosa brillante me la puedo poner con la brasileña negra entonces no sé al final puedo darle juego a mí me gusta mucho mezclar bikinis la verdad y por eso siempre me los compro también pensando en luego combinarlos entre sí y luego ya el último bikini que tengo que ya vais a ver que me ha dado este año a mí por el brilli brilli pero este fue el primero que me pedí y no sabía yo luego que me iba a pedir el resto y es este de Pull&Bear que me cogí la... también es muy parecido al rosa de hecho en color como más tirando a... no sé... a malva también de un tirante asimétrico lo único que es el tirante contrario creo que el otro lleva... tengo la talla L ¿vale? de arriba y de abajo la S y es así braguita normal y como veis todavía no lo he estrenado y es verdad que la talla esta o sea la braguita de este talla un poco pequeña porque ya os digo yo con H&M tengo de 34 habéis visto que en la otra en Parbells una XS una S y esta es la S y se me salen un poco las muellas de los lados y es algo que odio de los bikinis entonces Jolín no sé qué le pasó últimamente a Pull que está haciendo las tallas súper pequeñas porque el otro día me cogí también bueno otro día hace unas semanas me compré una falda pantalón blanca súper bonita la bordada tal en la S y no me entraba o sea a duras penas y aparte me venía hiper corta que se me veía hasta la parte del pantalón de debajo que los suyos que se veían solamente falda bueno fatal la verdad me quedaba embutida y yo digo no entiendo o sea si siempre he utilizado la S ahora me viene súper embutida y no he engordado porque si no el resto de mi ropa me vendría pequeña me refiero que si hubiera engordado tengo problemas lo digo y ya está pero no sé no sé si os pasará a vosotras pero a mí por lo menos me estoy dando cuenta de que H&M yo creo que Pull está haciendo las tallas por lo menos de las partes de abajo más pequeñas de lo normal no sé decidme vosotras qué pensáis y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya dado ideas que os haya descubierto una nueva marca que a mí por lo menos me han flipado y nada contadme cuáles son vuestras marcas de bikini favoritas a ver si descubro alguna que no conozca que espero que estéis súper bien que estéis ya podiendo disfrutar del verano que ya estamos en verano por fin y por cierto en Instagram ya os lo dije pero por aquí todavía no porque sé que hay algunas que no tenéis Instagram o no me seguís por allí pero no tenía pensado irme de vacaciones este verano por todo el tema del COVID y tal pero bueno esta semana de ramalazo me puse a mirar vuelos de esto que mira sin ningún pretexto sin ningún fin y me voy en julio a finales de julio justo el mismo fin de que empiezo mis vacaciones a Menorca estoy súper contenta porque de hecho es la única isla de las Baleares que no he ido tengo un montón de ganas ya por Instagram me habéis muchas de vosotras enviado mensajes con recomendaciones sitios restaurantes bueno bueno un montón de cosas que bueno estoy encantada y si vosotras también que me seguís por aquí tenéis recomendaciones de Menorca bienvenidas son y yo eternamente agradecida y feliz de que me las paséis así que nada que no me enrollo que nos vemos la semana que viene que tengáis una semana genial y muchos besos Mua Mua